Hola gente, bienvenidos al video y bueno como están viendo en el título nueva colaboración de Free Fire con KFC En este caso KFC es una cadena de restaurante conocida por su cubo de pollo frito, combinaciones de comida y acompañamiento Esa es la descripción, una breve descripción de lo que es KFC, que bueno lo deben conocer En la cual se dieron a conocer dos imágenes que ahí le va a estar apareciendo en pantalla Una de las imágenes no se ve con tan buena calidad pero bueno es la imagen que vi, que me encontré Ya después la otra si se ve piola porque bueno la subió Free Fire en su Instagram De momento son esas dos imágenes las que se dieron a conocer En este caso de momento la colaboración no es global, de momento llegó en Indonesia Habrá que ver si en algún momento se vuelve global o no, eso lo sabremos más adelante Y hasta el momento no llegaron objetos que tienen que ver con la colaboración Como por ejemplo, no sé, para darte un ejemplo, caja de muerte, paracaída, algún skin O sea no llegó eso sino que es una colaboración más promocional Donde es más o menos casi como la que llegó hace un tiempo en Brasil con Burger King Donde a los combos que sacaba Burger King le ponían nombre de Free Fire Después también cuando hacían la caja, viste cuando hacían la cajita con hamburguesas por ejemplo Ahí la caja tenía el diseño de Free Fire En este caso es como una colaboración tipo esa, como la que hubo de Burger King en Brasil No se dieron a conocer objetos como les dije recién En el caso que se den a conocer lo voy a mostrar pero hasta el momento parece ser que no Se ve que es una colaboración como así promocional únicamente Y bueno, ahí están las imágenes que se dieron a conocer hasta el momento Pero bueno, esa es la noticia que salió Nueva colaboración de Free Fire con KFC Y vuelvo a repetir, hasta el momento no es global Es solamente en Indonesia Y como dije anteriormente habrá que ver si se vuelve global en algún momento Después también informaciones que llegaron el día de hoy Ya comenzaron a llegar cosas del Día del Padre Acá en el sector de evento tenemos papá espía Tenemos intercambio espía Dice 12 de junio al 23 de junio Y dice intercambia tokens para obtener Y tenemos una skin de hombre totalmente gratis En este caso acá tenemos misiones Acá tenemos operación especial Pero igualmente esto comienza a partir del 17 El 17 del 6 hasta el 19 del 6 Donde iniciando sesión un día Nos van a estar dando este peinado nuevo Parte lateral se llama Ahí vamos a ir a para que se vea mucho mejor el peinado Este, este el peinado Parte lateral Iniciando sesión un día Después sobrevive 30 minutos Nos dan 10 tokens papá espía Y sobreviviendo 60 minutos Nos van a estar dando 20 tokens papá espía Y esta caja de muerte que tiene que ver con Noche de Co Que se llama caja de botín de noqueo Así que acá está la caja de muerte Con efecto, un buen diseño La verdad a mí me gustó mucho esta caja de muerte Ahí con los guantes en el ring Así que esta es la caja de muerte Sobreviviendo 60 minutos Repito, esto comienza el 17 Todavía no comenzó Lo que sí comenzó es esto Agente de medio tiempo Tenemos Inicia sesión un día Nos dan 5 tokens papá espía Inflige 500 de daño Nos dan 10 tokens papá espía Inflige 1000 de daño Nos dan 15 tokens papá espía Muévete 5000 metros Nos dan 5 tokens papá espía Y un ticket de oro royal Un poco tacaño la verdad Para darte un solo token de oro royal O sea, por lo menos da 5 como mínimo Después por último Inflige 1500 de daño Y nos dan esta musculosa Pandilla del dragón Es como se llama Superior Ahí vamos a hacer un poquito de zoom Para que se vea muchísimo mejor Ahí vamos girando también Es como viste la musculosa que te viene por defecto Cuando recién te crean una cuenta de free Esa blanca Pero bueno, le ponen el diseño este de dragón Así que esto es también totalmente gratis Haciendo las misiones Que este evento ya comenzó Así que ya pueden obtener esta musculosa Ahí con una capucha Atrás Y después tenemos Intercambio espía Porque claro Los tokens sirven para intercambiar por cosas Acá tenemos Intercambio espía Tenemos Con 8 tokens Vamos a poder obtener Un ticket de diamante royal Pueden obtener hasta 3 veces Después también con 5 tokens Vamos a poder obtener Ticket de oro royal Se pueden obtener hasta 3 también Y después tenemos la skin Tenemos por 30 tokens El peinado Está por parte Se llama Este paquete nuevo Se llama Héroe holográfico Y bueno Acá tenemos el peinado 30 tokens Nos pide para poder Intercambiar este peinadito nuevo Ahí está Después tenemos Por 20 tokens Tenemos los lentes Oculta el casco Dice Ahí están los lentes Después Por 30 tokens Los pantalones Que nunca se pueden ver bien Los pantalones Cuando le ponen esta bota O sea Nunca Yo siempre lo digo Parezco ya repetitivo Porque también en todos los directos Cuando llegan a skin Siempre digo lo mismo Pero lo que pasa es que Te ponen la bota acá Y como va Bebo Como le queda el pantalón O sea No se puede ver bien Pero bueno Ahí está el pantalón Lo que se logra ver Ahí está Por ejemplo En la parte de abajo No se sabe como queda Porque no Con las botas esas Encima enorme No se puede ver Lo tendrían que dejar en pata El personaje Y listo Ahí nomás Ve Bastante piola el pantalón O sea Pero bueno Le ponen esta bota Y no se puede ver Bastante bien Cuando Cuando repasamos Objeto por objeto Así que está El pantalón Por 30 token Después por 20 token Tenemos la zapatilla Acá tenemos la zapatilla Ahí vamos girando Para que se vaya viendo Mucho mejor No No parece en grande O sea Es como que Hay veces que traen Otra zapatilla Donde parece enorme Esta no está mal En cuanto a tamaño Yo creo Tiene más o menos El tamaño de la zapatilla Que tengo yo ahora puesta Que fue la que conseguí En Invito a un viejo amigo Pero bueno Ahí está Ese es el diseño Que tiene la zapatilla Y por último 40 token Por el torso Este el torso Héroe holográfico Ahí vamos a hacer zoom Para que se vea Muchísimo mejor Y vamos Ir girando Ahí está Este el torso No se si le gusta Pero bueno Es una nueva skin De hombre Totalmente gratis Comenten que les parece Le gusta No le gusta la skin Déjenlo en los comentarios Porque muchas veces La gente se quejaba De que solamente daban Skin de mujer Gratis Pero últimamente La verdad También están dando Skin de hombre Gratis Así bueno Comenten que les parece Este evento El intercambio Va a estar disponible Hasta el 24 del 6 Así que tienen ahí Varios días Para poder hacer Para poder conseguir Los tokens De momento Los tokens Solamente se consiguen En estos eventos Acá en agente De medio tiempo Y en operación Especial Que va a comenzar El 17 Habrá que ver Si en algún momento Lo vamos a poder conseguir En las partidas O no Hasta el momento Es solamente Haciendo Estas misiones Así que bueno gente Esto es todo Espero que les haya gustado Este video Si así fue Deja tu like Compártelo Y suscríbete Al canal Activa la campanita De notificaciones Estoy haciendo directo Todos los días 12.30 AM Hora Argentina Síganme en las redes sociales Link en la descripción También muchas gracias A todos los que forman parte De los miembros De este canal Y a los que regalan Membresía En las transmisiones Sigan atentos Siempre Todas las noticias Van a tener En este canal Muchas gracias Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!